En este vídeo vamos a hablar de cuál es el tamaño normal de un pene y la respuesta, verdaderamente, es que nos da igual el tamaño. Cuanto más tamaño tenemos mejor, sí, porque funcionalmente es lo mismo, pero sexualmente no es lo mismo, ya no tanto por el placer que podemos producir en nuestra pareja sexual, sino por la seguridad que tenemos en nosotros mismos y lo que nos va a permitir hacer en el sentido de nuestra propia confianza, que al final es algo fundamental en sexualidad. Hablamos de micropene cuando son penes generalmente por debajo de los 3 centímetros, pero insisto, ese tipo de clasificaciones son más médicas que reales, porque a mí me da exactamente igual hacer la cirugía a un paciente que tenga un pene de 2 centímetros que a un paciente que lo tenga de 10. En cada uno el objetivo final va a ser diferente, pero en los dos es el mismo, conseguir mejorar su pene lo máximo posible y que pueda disfrutar de su miembro desde las semanas posteriores a la cirugía hasta que se muera, que es algo que en su día a día va a disfrutar sobremanera. Por lo tanto, hablaríamos de micropene menores de 3 centímetros, hablaríamos de penes pequeños mientras estamos en torno a los 4 o 5 centímetros, se estima que en un bebé en el nacimiento el pene debe medir entre 2,8 centímetros y 4,2, eso sería un estándar, pero volvemos a los conceptos de antes, no es tan importante cuál es el tamaño normal, sino qué podemos conseguir para ser más felices. De hecho, va a variar según la raza, los pacientes asiáticos tienden a tener penes más pequeños, los pacientes de raza negra suelen tener penes de mayor tamaño, en Sudamérica el pene de tamaño medio es más pequeño que en Estados Unidos, por ejemplo. Al final va a depender muchísimo del componente genético, estamos hablando todo a nivel genérico. De hecho, lo más normal en nuestra consulta es que los pacientes que cuidan al alacamiento del pene no sean pacientes con penes excesivamente pequeños, suelen ser pacientes con penes normales, algunos de ellos penes pequeños, algunos de ellos penes grandes, pero es totalmente normal que con pacientes de penes con 4, 8 o 12 centímetros en reposo acudan a nuestra consulta.